Cuando uno oye hablar de los siete enanitos, uno se imagina aquella historia del cuento de hadas. Estos siete enanitos, por decirlo de una manera cariñosa, todo lo contrario. Estos niños no saben qué es una muestra de cariño. Al contrario, su vida ha estado rodeada de dolor y malos tratos. La casa es una muestra del descuido que tenía la familia y hasta los vecinos fueron testigos de eso. La siguiente nota es una muestra de esta triste realidad que vivieron estos siete pequeños enanitos. Yo le di albergue en mi casa y después se fueron de ahí porque él lo escurrió con el corvo. Se había denunciado que sufría maltrato. Varias veces. Salían ellas huyendo a dormir en todo ese cerro. Ah, pero eso de que la patoja más grande estaba chiquita. Así ha sido todo el tiempo. Él así ha sido toda la vida. Así como está ya. ¿Era enojado? Sí, era algo enojado. No voy a decir que no, porque como siempre el hombre sí es. Tiene sus ratos de mala hora. Es un ratito, pero... Aldea de la montaña sí se llama este lugar a donde vivimos nosotros para ver cómo está el caso de estos siete pequeños que eran violentados física, psicológica y hasta sexualmente por su padre. Cuánta inocencia se perdió en esta casa donde vivía Don Cerbelio y Doña Vilma. Vamos a entrar aquí, porque permanece abierto, después de haber capturado a Don Cerbelio. Y llegamos a este lugar que fue el hogar de siete niños. Hay zapatos, hay peluches y huían de esta casa porque les daba miedo cuando él venía tomado y los golpeaba. Los pequeños iban constantemente a traer agua a un lugar llamado El Pital. Pero cuando llegaban a casa y veían que su papá estaba tomado, lo que hacían era huir y se escondían entre los cafetales, según mencionan algunos vecinos. Cuando el papá venía agresivamente tomado, este es el lugar donde ellos acudían a refugiarse. Lamentablemente es un caso muy tremendo, el cual la comunidad no ponía cartas en el asunto, hasta que un día me vi obligado a tomar evidencias de lo sucedido. Hubo un momento en que ya la comunidad se estaba cansando de todos los hechos que estaban aconteciendo debido al maltrato que recibían por parte de su señor padre. Lamentablemente a veces se hacen tardes las cosas, pero se dan en su momento también. Y todo es repudiado, aquí toda la comunidad está repudiando este caso. ¿Qué pasaba con su hijo? ¿Usted supo lo que estaba pasando? ¿O hasta ahora se está enterando? Hasta ahora ustedes están viniendo, yo no sabía. ¿Cómo ha sido su hijo desde pequeño? ¿Cómo ha sido su hijo desde pequeño? No ha sido, pero yo conmigo no ha sido malo ni nada. ¿Qué cree que le haya pasado entonces? A ver, ¿qué será? Usted sabe que la tentación nunca va alta. Es así como los pequeños se escondían constantemente, ya sea de día o de noche, tratando de buscar un refugio entre la montaña, entre los árboles, las piedras. Y fue por ello que decidieron denunciarlo. Que incluso hasta vemos en un video cómo les lleva el café, porque era de noche y había frío. Por esta razón es que se tomaron cartas en el asunto, sabiendo que ya viene desde hace mucho tiempo este tipo de abusos. Pero hasta noviembre del año pasado se pudo tomar una evidencia. Cervelio González lleva ocho días detenido acá, pero no son por delitos de abuso contra sus hijas, sino que simplemente está por uso ilegal de municiones, según lo que dieron a conocer las autoridades. Hasta el momento se desconoce cómo será esta investigación, porque es un proceso que está bajo reserva. Mientras los niños permanecen en un hospital y Doña Vilma trata de buscar apoyo para salir adelante.